Para la cuarta actividad vamos a necesitar el mismo globo que ocupábamos, más una toalla, una remera, un toallón, lo que ustedes quieran. Y la misma caja que teníamos para invocar. Con mi compañero vamos a sujetar las puntas de las toallas, vamos a poner el globo y le vamos a pasar a nuestros compañeros que están allá. ¿Sí? Sin que se caiga. Vamos. Rápido. Lo van a pasar y vamos a invocar. Vamos. Bien. Pasen, 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 pasen. Uno, dos, tres. Y perfecto. Ustedes van a practicar cualquiera de estas cuatro actividades que les mandé. Si pueden, la pueden hacer a las cuatro. No hay ningún problema. Quiero que ustedes hagan todos entreverados en casa. Mamá, papá, primos, varones, mujeres. ¿Sí? Todo lo que ustedes quieran. Les mando un beso. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.